CHOW LVK Un sarao para flaco CHOW Pa' que te quede claro puta antes de que me nombré Yo siempre doy la cara, no soy de los que se esconde La vida da aguantadas a to' el que le corresponde No se a donde, llevo a este camino Roda de enemigo pero ponme Que un par de años primo, diremos que lo hicimos Si ya no pasamos hambre Que fuimos ingeniosos para salir del enjambro Oye flaco, otra botella genie que destapo Con Rovolumen uno ni se ha puesto a pasar mapa Por eso no pueden compararnos con esa panda de novato Arrepenten los rangos de todo capo Un contrato desde pequeñito viendo trap Yo que estoy alerta por si vienen los chivatos Tengo enemigos que me tienen en la mirada hace rato Por eso en cada tema voy a hablar Por lo heavy me la saco Wait, I'm done Ahora estoy tirado chilen en mi habitación Mientras tu gacame mimo esta sonando esta canción Y no para repetir que lo que hago esta cabrón CHOW Pa' que te quede claro puta desde que me nombré Yo siempre doy la cara, no soy de los que se esconde La vida da aguantadas a to' el que le corresponde Hablen claro, panda de lambones Si me pongo palmambo si se acaban las opciones Me crié con Hassler, verdadero cabrón Que en la calle duplicaban todas sus inversiones Tanto corriente a zo' puta me supe a portaje Sonando por el mundo sin usar el equipaje Mi equipo completo no necesita fichaje Por eso no respondemos ni a llamada ni a mensaje Madre b-boy en el norte estamos ready No me gusta hablar, pero creo que es lo goofy Hay que demostrar todo lo que cuenta tu peli Porque si no es verdad vas a quedar con un pussy Y otro pussy que hace música pa' gustarle a par de rupi Lo mío enfocado solo pensando en un money Salimos de la mierda por eso el sonido es cerí Aun así la buena suena y eso es lo que tiene Brody